. REANUDO SUS VUELOS HOY LA AEROLÍNEA DYNAMICS CUYO AVÓN COMO SABEN SE INCENDIÓ POCO ANTES DE DESPEGAR DE UN AEROPUERTO EN LA FLORIDA. VAMOS A PASAR CON JULIE FERRER QUE ESTÁ EN VIVO PARA HABLAR SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE LOS PASAJEROS Y TAMBIÉN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y FUE UNA EXPERIENCIA COMO MUCHOS COMENTARON MI QUERIDA JULIE PUES ATERRADORA Y NO ES PARA MENOS. ASÍ ES BÁRBARA, ATERRADORA INVESTIGADA E INESPERADA Y MIENTRAS SE INVESTIGA LO QUE PASÓ LES INFORMAMOS QUE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN QUE LE HICIERON AL AVÓN FUE EN JUNIO Y QUE TENÍA UN MOTOR NUEVO. SEGÚN LAS AUTORIDADES LA NAVE NO HAÍA REGISTRADO NINÚN PROBLEMA, 21 PERSONAS RESULTARON CON LESIONES LEVES, DOS PASAJEROS PERMANECEN HOSPITALIZADOS, UNO DE ELLOS POR UN GOLPE EN LA CABEZA. EL CAÓTICO MOMENTO CAPTADO EN VIDEO MUESTRA A DESPAVORIDOS PASAJEROS ESCAPANDO DEL AVÓN EN LLAMAS. EL INCENDIO OCURRIÓ EN PLENA PISTA DEL AEROPUERTO DE FLORIDA CUANDO EL AVÓN DE DYNAMIC, UN BOIN 767 CON 101 PERSONAS A BORDO Y RUMBO A CARACAS, VENEZUELA SE DISPONÍA A RECORRER LA PISTA PARA EL DESPEGUE. EL MOTOR DEL LADO IZQUIERDO DE LA NAVE COMENZÓ A BOTAR COMBUSTIBLE. EL PILOTO DE OTRO AVÓN QUE SE ENCONTRABA DETRÁS SE PERCATÓ DEL PROBLEMA Y LO NOTIFICÓ A LA TRIPULACIÓN DEL DYNAMIC. ANTES DE QUE EL PILOTO PUDIESE REACCIONAR, EL ALA IZQUIERDA YA ESTABA EN LLAMAS. INMEDIATAMENTE LOS TOBOGANES INFLABLES SE ABRIERON Y TODOS LOS PASAJEROS PUDIERON EVACUAR. PASARON 30 SEGUNDOS DESDE QUE LAS PERSONAS A BORDO DEL AVÓN ESCUCHARAN UNA EXPLOSIÓN Y SE ABRIERAN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA. SEGÚN ALGUNOS PASAJEROS, LA TRIPULACIÓN SIEMPRE SE MANTUVO EN CALMA, PESE AL PÁNICO QUE CUNDÓ DENTRO DE LA NAVE. ALGUNOS TUVIERON QUE HUIR A CIEGAS DEBIDO A LA ESPESA HUMARERA. TAN PRONTO PUDIERON EXTINGIR LAS LLAMAS ENCONTRARON UNA PEQUEÑA FILTRACIÓN ENTRE EL MOTOR Y EL ALA. DYNAMIC ES UNA AEROLÍNEA CON SEDE EN CAROLINA DEL NORTE QUE SOLO TIENE 5 AÑOS EN EL MERCADO PUES OPERABA ANTERIORMENTE BAJO OTRO NOMBRE. TIENE EN LA ACTUALIDAD 5 AVIONES BOEIN CON RUTAS HACIA FORT LAUREL DEL NUEVA YORK, VENEZUELA Y GUIANA. UN INCIDENTE PREVIO RELACIONADO CON ESTA AEROLÍNEA OCURRIÓ EN 2011 CUANDO UN MIEMRO DE LA TRIPULACIÓN SUFRIÓ LESIONES DURANTE UN VUELO CON TURBULENCIA PERO SU AVIÓN PUDO ATERRIZAR SIN PERCANCES. MÁS DE 445 GALÓNES DE COMBUSTIBLES SE DERRAMARON EN LA PISTA QUE AHORA DEBE SER REPARADA. TAMBIÉN A RAÍZ DE ESTE INCIDENTE 43 VUELOS FUERON CANCELADOS PERO SIN DUDA ALGUNA EL EFECTO MÁS GRANDE DE ESTE PERCANCE QUEDÓ EN LA MENTE DE LOS PASAJEROS Y SUS FAMILIAS QUE HOY AGRADECEN HABERSE LIBRADO DE UNA VERDADERA TRAGEDIA. PASADILLA LA PESADILLA SERÁ MUY DIFÍCIL DE OLVIDAR. ASÍ ES. Y PARA HABLAR SOBRE ESTE TEMA TAN IMPORTANTE DE LA SEGURIDAD DE LOS VUELOS QUE NOS PREOCUPA A TODOS, NOS ACOMPAÑA EL EXPERTO EN AVIACÓN, HÉCTOR ROTUNDO. ASÍ QUE LE DAMOS LA BIENVENIDA. Y LA PREGUNTA QUE TODOS NOS HACEMOS, HÉCTOR, BIENVENIDO, QUÉ HABRÍA PASADO SI ESE AVIÓN LEVANTA VUELO? BUENO, SI ESE AVIÓN, ANTE TODO, MUY BUENA PREGUNTA, QUE NADIE SE LA HACE. SI ESE AVIÓN LEVANTABA VUELO SEGÚN LA ALTURA QUE EL AVIÓN TENDRÍA EN ESE MOMENTO, ESE AVIÓN SE CAÍA DIRECTAMENTE SIN PODER MANIORAR PARA NINGÚN LADO. DIGAMOS, EN UNA PALABRA, SI EL MOTOR QUE SE PRENDÓ FUEGO, EN VEZ DE PRENDERSE FUEGO, EN LA PISTA SE PRENDE FUEGO EN EL AIRE, EL PILOTO TIENE QUE APAGAR EL MOTOR. Y AL APAGAR EL MOTOR QUE PASA, NOS QUEDAMOS SIN POTENCIA PARA SEGUIR LEVANTANDO. Y SEGÚN A LA ALTURA, COMO DIJE RECIÉN, A LA ALTURA QUE EL AVIÓN ESTÉ, NO HAY SALVACIÓN. O SEA QUE LA TRIPULACIÓN Y ESTOS PASAJEROS VOLVIERON A NACER LITERALMENTE. EXACTAMENTE, VOLVIERON A NACER. QUÉ INCREÍBLE. Y CUÁL ES LA POSIBILIDAD, POR EJEMPLO, DE QUE OCURRA UN INCIDENTE COMO ESTE? BUENO, ESTE ES UN INCIDENTE ATÍPICO, VAMOS A DECIR ASÍ, NO OCURRE MUCHO. CUANDO EL MANTENIMIENTO ES BUENO, Y NO QUIERE DECIR QUE YO ESTOY ACUSANDO A LA COMPANÍA, PERO CUANDO EL MANTENIMIENTO DE RUTINA SE HACE COMO SE TIENE QUE HACER, NO PASAN ESTAS COSAS. ESTA ES UNA TUBERÍA QUE VA DESDE EL ALA AL MOTOR, ES LA ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE. ESO, ES LA INSPECCIONES QUE SON CLAVES PARA LA GARANÍA DEL VUELO, Y LO ESTÁ DICIENDO USTED, OBVIAMENTE SI NO HAY MANTENIMIENTO, OBVIAMENTE EL AVÓN O LA AERONAVE NO VA A FUNCIONAR. ESTÁ EN NUESTRAS VIDAS, ENTONCES LA PREGUNTA EN MANOS DE LOS MECÁNICOS? EXACTAMENTE, DE LOS MECÁNICOS, DE LOS INSPECTORES, DEL SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y SOBRE TODAS LAS COSAS. EL AVÓN ES UNA MÁQUINA COMPLEJA, Y EN ESTE CASO, EL MOTOR DEL AVÓN ES UNA MÁQUINA COMPLEJA TAMBIÉN. ASÍ QUE, HAY QUE HACERLE SEGUIMIENTO, EN CADA VUELO, O CADA 2 O 3 VUELOS. Y NO DEJAR LOS ITEMS, COMO SE DICE, O IRONS, O SEA, CADA COSITA PARA, LO ARREGLAMOS EN EL VUELO QUE VIENE. VAMOS A DARLE 6 HORAS MÁS DE VUELO. HAY QUE HACERLE UN SEGUIMIENTO MUY, MUY IMPORTANTE. PERO, REPITO, CUANDO EL AVÓN DESPEGA, SI LLEGA A LEVANTAR VUELO Y NO ESTÁ A LA ALTURA QUE TIENE QUE ESTAR, NO QUEDA NADA DEL AVÓN. PORQUE CON UN SOLO MOTOR, ¿QUÉ ES LO QUE SUCEDE? EL PILOTO CUANDO SE QUEDA CON UN SOLO MOTOR, LE VA A MANDAR POTENCIA AL QUE LE QUEDA. Y SI EL QUE LE QUEDA NO ESTÁ EN MUY BUENAS CONDICIONES, NOS QUEDAMOS SIN MOTOR DIRECTAMENTE. Y NOS VAMOS AL PISO. WOW, INCREÍBLE, PORQUE OBVIAMENTE SON MILES LAS PREGUNTAS QUE SE HACEN SOBRE TODO A ESTAS PERSONAS QUE AYER COMO VOLVEMOS A MENCIONAR, TUVIERON UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE VIDA. ENTONCES, UNO QUE... Y HAY MUCHAS PERSONAS QUE LE TIENEN PÁNICO A LOS AVÓNES Y YO SOY UNA DE ELLAS. ENTONCES, IMAGÍNATE, EMPIEZAN LAS ESPECULACIONES, EMPIEZA LA GENTE A CUESTIONARSE Y PUES AHÍ ESTÁ. QUIERO ACLARAR ALGO, DIGAMOS, BUENO, ES UNA APRECIACIÓN PERSONAL MÍA. ESTO FUE UN PROBLEMA EN EL SISTEMA DE FIUL, O SEA, EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, NO HAY OTRO. ESE SISTEMA DE COMBUSTIBLE NO SE CHEQUEA MUY A MENUDO, PERO TAMPOCO SE DEJA MUY A LO LARGO PARA REVISARLO. ES UNA MANGUERA, COMO DIJE ANTES, NO UNA MANGUERA, UNA TUBERÍA GRANDE, QUE VA DEL ALA AL MOTOR. ¿QUÉ PASA? EL MOTOR ESTÁ CON TODA LA TEMPERATURA QUE TIENE QUE ESTAR. UNA TURBINA DE AVACIÓN LEVANTA MUCHA TEMPERATURA, Y CUANDO EL COMBUSTIBLE ENTRA POR FUERA, Y TOCA LA TOBERA, DIGAMOS, LA PARTE DE ATRÁS, PARA EXPLICARLO UN POCO FÁCIL, LA TOBERA, O SEA, LA PARTE DE ATRÁS DE LA TURBINA, QUE ES DONDE SALEN LOS GASES CALIENTES A ALTAS TEMPERATURAS, AHÍ ES DONDE EL COMBUSTIBLE SE INFLAMA. AUNQUE EL COMBUSTIBLE NO ES TAN INFLAMABLE COMO EL DE LOS CARROS, PERO SE INFLAMA. Y AHÍ VIENE EL INCENDIO. BUENO, GRACIAS POR VENIR AQUÍ A PRIMER IMPACTO, CREO QUE HABÍAN MUCHAS PREGUNTAS Y AHÍ ESTÁN LA RESPUESTA, ASÍ QUE MUCHÍSIMAS GRACIAS. MUY BUENA TU PREGUNTA. NO, NO, ES QUE TENEMOS QUE HACER NUESTRO TRABAJO, ASÍ QUE MUCHÍSIMAS GRACIAS. SIEMPRE SABES QUE AQUÍ EN PRIMER IMPACTO TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS. GRACIAS. 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 GRACIAS.